Sallana lo humilde, esta yegua montada, gateada, de muy buenas características morfofuncionales. Su padre es dos veces finalista del Corral de Aparte Nacional, el Sallana Truco, y su madre tiene atrás destacadas y múltiples antecedentes funcionales. Lo verán atrás el Facón, Vinchuca, Finau, Aniversario, San Justo. Muy linda yegua morfofuncional.